Hola a todos, soy Jordi Planellas. Seguimos avanzando por el primer capítulo de la realidad insuficiente dedicado al universo. Nos sorprende su enorme tamaño. Por este motivo, estamos empeñados en proponer una estructura más pequeña. A priori, podríamos pensar que el sistema solar, una vez concluido su proceso de formación, es ya una entidad autosuficiente. Incluso, en plan radical, venga, basta ya de tanto rollo, para lo que nos ocupa, el Sol, la Tierra y fin de la historia. Vamos a ver. La Luna es también conveniente y hasta imprescindible para mantener estable el eje terrestre y, gracias a ello, conseguir un clima apacible. Ella se encarga a sí mismo de generar las mareas, que podrían haber contribuido a la evolución al facilitar la transición de la vida marina a tierra firme. Los demás planetas del vecindario tampoco tienen una función meramente decorativa. Hay que reconocer en especial la aportación de los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, que ayudan a mantener equilibradas las órbitas del conjunto y actúan a modo de escudo protector para no sufrir tantos meteoritos, aunque si en un nuevo diseño quitáramos los asteroides, un problema menos. Puestos a retocar, debido a nuestra incompetencia en materia ecológica, sería apropiado añadir al cuadro algunos otros mundos y satélites habitables cerca, puesto que ahora mismo no hay ninguno. La Luna o Marte, como mejores alternativas, son totalmente impracticables. En un futuro remoto, el disgusto lo tendríamos también con el Sol, que como buena enana amarilla, crecerá hasta convertirse en una gigante roja. En este proceso de expansión, se nos va a llevar por delante, ya que alcanzará un diámetro superior a la órbita de la Tierra. Aunque esto sucederá a muy largo plazo, el concepto es el mismo que con el planeta. Disponer de un solo recurso, estrella en este caso, nos pone en una situación comprometida ante eventuales cataclismos. Si quisiéramos contar con otros astros a nuestro alcance, hay que tener en cuenta que deben estar separados algunos años luz. Esa sería la distancia mínima para que la fuerza de gravedad mutua sea suficientemente pequeña como para no perturbar los respectivos sistemas solares. Lejos es muy lejos. Con la tecnología actual, un viaje tripulado a la estrella más cercana próxima a Centauri nos llevaría miles de años. Si nos preocupa el ciclo de vida del Sol, debemos florecer mejor en una enana naranja, que dura más y emite menor radiación ultravioleta. Pertenecer a una galaxia va a resultar más acogedor que el espacio intergaláctico y con la suficiente materia como para que, efectivamente, sea factible la formación de estrellas y planetas. Por todo ello, podríamos considerar entonces la Vía Láctea como una estructura autónoma y el resto del Universo, al menos para nosotros, sería perfectamente prescindible. Estas buenas propuestas, cambiar nuestra estrella por otra con más garantías, tener varios mundos vacantes en las zonas habitables o hacerle limpieza de objetos celestes para evitar colisiones, parecen un brindis efectivamente al Sol, pero hay que romper las barreras mentales. Si alguien afirma que la realidad nos viene predefinida por la naturaleza, debemos responderle que eso depende del grado evolutivo de sus habitantes. Para precisar la capacidad de una especie de dominar su entorno, podemos acudir a la escala de Kardashev, que mide el progreso de una civilización distinguiendo tres fases. Cada etapa supone controlar toda la potencia de... Tipo 1, su planeta. En nuestro caso, la Tierra, que supone aproximadamente 10 a la 17 vatios. Según las predicciones más optimistas, este hito podríamos alcanzarlo en uno o dos siglos. Tipo 2, su estrella. Aprovechar toda la energía del Sol nos permitiría gozar de 10 a la 26 vatios. Para alcanzar esta cota, habría que esperar todavía algunos miles de años. Tipo 3, la galaxia. Pongamos unos 10 a la 37 vatios. Se estima, por decir algo, que faltarían mínimo 100.000 años antes de lograrlo. Puestos a divagar, algunos futurologos ya se han apresurado a añadir categorías adicionales hasta llegar a conquistar todo el universo. Llegados a ese punto, quizás podríamos organizarlo todo a nuestra conveniencia a modo de un verdadero arquitecto. Materia prima hay mucha, así que la decoración espacial podría convertirse en una profesión de gran futuro. Sin embargo, disponemos de margen para ir estudiando porque andamos todavía algo retrasados en la escala. Se estima que el ser humano está situado en un discreto 0,7. No llegamos ni al primer tipo. Esta baja puntuación nos pone en una situación delicada ante posibles civilizaciones extraterrestres. Un tema intrigante que veremos a partir del próximo vídeo. Allí nos vemos. Saludos a todos.